El taxista no paró, la chica no aceptó El frío a tu edad ya te pegó, tu estima se ahogó Es cierto Y cuando a ti te ven, te miran cuando estén O como algo apestoso en marrón que hay en el anten ¿Me estás espiando o qué? Para ese desazón, mi jirafa macarrón Te encantará y saldrás volando en otra dirección Tú no eres inferior, te quitará el temor Con esto sentirás que eres grande y mejor Chocolates hay y mejores hay El de Wonka tu confianza, Choco elevará Mira lo que traigo para ti, Chocolates Wonka está aquí Beso con amor Por favor Es la verdad, nada hay igual Es la verdad, mamá hay igual ¿Ya probaste nuevo? No Hay en series especial Comiendo uno al show será comedia musical Lo que te va a asombrar o te hace carcajear Lo que miras y lo que harás se va a holografiar Mucho no hay que cortar, mi cabeza va a brillar Solución que voy a dar, mi eclair de efecto capilar Con mezclas de vainilla, importada de manila Si comes más de tres terminarás como morirá Chocolates hay y mejor de sal Y el beso ya te hará un Chocolates hay y lo que traigo para ti, Chocolates hay Y si paren el festín Voy a investigar Y me piensas que nada hay igual Es la verdad, nada hay igual No hay transporting Consonantes hay, y vocales hay Ahora lee la palabra ¿Qué idioma es? La ''A''' es ésta, la otra ''t'' ¿Qué es qué? no, yo no quiero ''t''' Esto va muy mal Pues nunca un وبta igual Choco y la pesada Sí, yo entiendo Dime por eso Eso es cierto El de Wonka las ganancias va a chocarretar Lo que trato de decir es Si no lo detenemos ¡Ya se acabó! Choco Calamida Este es el final ¡Señores! Es la verdad, nada llegó Sí, es la verdad, nada llegó ¡Gracias! Choco y la pesada Choco y la pesada Choco y la pesada Solo el mío es el que te llevas ¡Gracias! Funcionó ¡Nos es el fútbol y el chocolate! ¡Fúndenos unión! ¡Es la verdad, nada llegó! Sí, es la verdad, nada llegó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!